del séptimo año básico, les habla su profesora Natalia Catalán y hoy vamos a trabajar en la asignatura de música Acá tenemos el objetivo a trabajar en esta clase que es reconocer los elementos básicos de la música Acá vamos a comenzar con una introducción a lo que es la música y cómo llega o cómo se inserta en los seres humanos entre todos nosotros La música se puede definir como una forma de expresar, de expresividad en que cada uno quiere expresar diferentes emociones, sentimientos, ideas diferentes formas de perspectiva y de qué forma yo lo puedo transmitir a través de la voz, a través de un instrumento, a través de muchos instrumentos a través de la danza, a través de muchas manifestaciones artísticas En la música yo expreso lo intrínseco, lo que no se puede ver ni tocar Acá, ¿qué podemos decir? Que el ritmo es el motor de la música O sea, cualquier tipo de música, independiente del estilo musical El ritmo siempre está presente Hay diferentes tipos de ritmo Algunos más rápidos, algunos más lentos Algunos que quizás te pueden inspirar nostalgia Un estado eufórico, un estado más depresivo Eso depende de la música y su estilo musical Pero el ritmo siempre está Y acá les puse una imagen de una chica escuchando así como de forma placentera música En donde se ve como relajada y se ve muy cómoda con lo que escucha Les voy a contar que dentro de la música existen tres elementos súper importantes Y que en todo tipo de música, independiente del país, de la nación, de la cultura, del estilo musical, de la época Siempre están presentes estos tres elementos Uno es el ritmo El otro es la melodía Y el tercero es la armonía Primero vamos a comenzar con el ritmo Y con una definición de lo que es el ritmo ¿Y qué es como lo más característico que puede definir este término? Que es una combinación, es un conjunto de sonidos Estos sonidos pueden ser a través de las voces Como también pueden ser sonidos de un instrumento o de varios instrumentos ¿Ya? Es un conjunto de sonidos Eso es el ritmo Y este ritmo se puede hacer en un baile, se puede sentir en un juego Este va variando por sus intervalos Por cortes, por silencios También por sonidos largos, fuertes, débiles, con mucha intensidad Hay diferentes estilos de ritmo Y aquí les puse la imagen de un grupo de chicos Que están bailando Y me imagino que deben seguir con un ritmo rápido, energético Donde ellos están haciendo una coreografía Ya, el segundo elemento importantísimo en la música Es la melodía En un término griego Si lo llevamos a un término griego Se le llamaba meloidia ¿Ya? Y que esto significaba cantar O sea, el término de melodía Lo relacionaban con el canto En la cultura griega ¿Y qué podemos decir de la melodía? Que es un conjunto de sonidos Pero que a través de una composición musical De un trabajo musical Este conjunto puede ser agradable para tus oídos ¿Ya? Primero hablamos del ritmo ¿Ya? Que era un conjunto de sonidos Acá La melodía Está llena de sonidos Pero la gracia que tiene Y la característica de este término Es que todos estos sonidos en conjunto Todos estos sonidos en conjunto Crean un sonido de agrado En que funcionan En que hayan cortes O hayan silencios O hayan variaciones Funciona ¿Ya? Es como que todo va de la mano Y puede ser muy agradable Para el que escucha Entonces dice que la melodía Es una sucesión de sonidos Y que van de la mano con el ritmo ¿Ya? Acá Tenemos Los tipos de melodía Primero dice una definición De melodía Que es la sucesión De diferentes sonidos ¿Por qué diferente? Porque Algunos pueden Diferenciarse por su altura Otra por el ritmo Por la intensidad ¿Ya? Entonces Si nombramos los tipos de melodías Podemos decir Que está el ascendente Una melodía ascendente Es que va Increchendo Va subiendo Fíjense la flecha Eso lo indica Ascendente Que empezó de menos A más Una melodía Lineal Fíjense Es pareja Ya que se puede transformar Hasta en algo monótono No hay variaciones Siempre es igual Una melodía Descendente Fíjense Es como de De más a menos Va bajando Fíjense Descender Una melodía Ondulada Como una onda La melodía Puede sufrir variaciones Pueden haber Sonidos Bajos Altos Bajos Altos ¿Ya? Y la melodía Quebrada Fíjense En donde hay como unos cortes Esos cortes pueden Realizarse con silencios Hay como quiebres Están los tipos de melodía Ascendente Lineal Ascendente Que sube Lineal Que se mantiene Descendente Que baja Ondulada Que sufre variaciones Y quebrada Y quebrada En donde hay cortes El enlazar El enlazar los acordes ¿Cuáles son los acordes? Son Conjunto De Notas musicales Pueden ser Tres o más Notas musicales Entonces Cuando yo uno Por ejemplo Cuatro notas musicales Estoy haciendo un acorde Pero si estas cuatro Funcionan Y suena bien Estoy haciendo una armonía Es el equilibrio ¿Ya? Eso es Una armonía Es proporcionar Un equilibrio Al momento De la escritura musical De cuando estoy Escribiendo música Estoy haciendo los acordes Estoy trabajando Con las notas musicales ¿Ya? Entonces la armonía Es el equilibrio Hace que suene bien Que vayan de la mano Estas notas ¿Qué más dice? Que de repente Puede ser desapercibida Destaca el equilibrio Destaca que hay un balance Entre las notas Y entre los sonidos E intervalos ¿Ya? O sea Es como que En la armonía Todo debe funcionar Independiente Que hayan Cuatro o cinco notas musicales Sean iguales O diferentes La idea es Enlazarlas De tal manera En que exista Un equilibrio En donde haya Un balance De las notas A eso se refiere Se refiere Perdón Con la armonía Y obviamente Para que también El ritmo La melodía Que estamos escuchando Suene bien ¿Ya? Y ahí les puse Una imagen De un teclado De figuras musicales Entonces vamos a hacer Un repaso Chicos Del tema Que estamos tratando Que es la música Y sus elementos Primero comenzamos Comenzamos Comentando ¿Qué era la música? ¿Ya? La música Es una manifestación Artística ¿De qué forma Nosotros como seres humanos La podemos expresar? A través De la expresividad De sentimientos De emociones Al externalizar Lo que uno siente Todos sentimos Cosas diferentes ¿Ya? Y lo podemos Llevar A la música Nuestras emociones Dijimos que El ritmo Es el motor De la música O sea Sin ritmo No hay música Pueden haber Distintos ritmos Más rápidos Más lentos Pero al fin y al cabo Son ritmos ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el ritmo? Es una frecuencia De sonidos Eso es lo que dijimos ¿Ya? Es la frecuencia Que se puede repetir En varias ocasiones ¿Ya? Y esa frecuencia Puede provocar ritmos Largos Cortos Con mucha intensidad ¿Se entiende? Después vimos Los elementos De la música Que eran tres El ritmo La melodía Y la armonía Dijimos Primero Que el ritmo Recién estábamos Comentando eso Es una combinación De sonidos Y estos sonidos Pueden ser voces O instrumentos musicales Ya es una combinación De sonidos El ritmo Y esta combinación Puede provocar Diferentes ritmos Largos Cortos Débiles Intensos Ahí vemos a los chicos Bailando Al ritmo De la música Después Hablamos De la melodía Dijimos Que para los griegos Melodía Significaba Cantar ¿Y qué es la melodía? Es la sucesión De los sonidos ¿Ya? Es La forma En que En que Se Se unen Los sonidos Y de acuerdo Y de acuerdo A las notas musicales Es como yo voy Armando una melodía Estas Estas melodías Dijimos que también Habían tipos De melodías Ascendentes Que van de más De menos a más Lineales Que siempre son iguales Las melodías Se vuelven monótonas Descendentes Que van Embajada Ondulares En que hay variaciones Hay cambios Y quebrada Donde pueden haber Cortes Y finalmente Hablamos De la armonía ¿Y qué concluimos? En que la armonía Es la combinación De diferentes sonidos Y Es donde se mantiene Como el equilibrio Pueden haber Diferentes figuras Musicales Pueden haber Diferentes notas Musicales Pero La armonía Provoca el equilibrio Hace que Que todas suenen Y Que funcione Esto que estamos Haciendo un trabajo Musical Dice que es la combinación De diferentes sonidos Y notas Que se imiten Al mismo tiempo ¿Ya? Entonces Ahí está Lo que teníamos Que tratar Chicos Los elementos De la música Así que Espero que Hayan tomado Atención Espero que Se encuentren Súper bien Chicos Junto a Sus familias Y espero Que nos veamos Pronto Se despide La profesora Adiós Chicos 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 Gracias.